Para compartir junto a todos ustedes este partido, comenzamos a vivir la emoción del fútbol. En marcha el partido Génesis Vida. En la pantalla de Deportes Televisión, atención, puede estar el primero. Se ha salvado el conjunto Cocotero. Estamos 0 a 0. Nueve minutos de partido, aquí está el cobro. Nunca llegó el disparo, la pelota que queda suelta. Terminamos la repetición, el tiro libre de Moncada. La pelota queda barrera. Ahí está la mano clara por parte, muy bien ahí, Selvin Brown. Así que respira un poco el conjunto Cocotero, que no la pasa nada bien. Mejor el conjunto de Comayagüe en estos primeros minutos. El balón que le queda a Fiallo, que vuelve a meter el balón al área. A ver quién alcanza esa pelota, viene el disparo. A las manos del petero. Aquí tuvo confianza nuevamente. De ahí miramos el centro al área. La defensa que no puede despejar. Muy bien ahí, Ben Goche quedándose con el esférico. Evitando lo que pudo ser el primero en su portería. No le gustó algo que hizo y lo sacó. Así que bastante estricto Héctor Vargas. Se viene el centro al área, el cabezazo. Cuidado, se puede dar el primer gol. Aprovechando una jugada a balón detenido. El cobro de Moncada. Y la pelota impulsada justo en la línea de gol. Me da la impresión que la pelota ya había entrado, que es pleno. Hay un rebote que me parece que es en Jonathan Bornstein. Pero sale celebrando a André Dávila. ¡Que lo celebre Dávila! ¡No importa! ¡Es gol del Génesis! Ahí está Chávez. Se apoya con Chimilio. Puede venir al centro, al área. La pelota por Boco. Acaba la red. Vemos el centro, es Chimilio. Para mí era centro. La saca bien ahí Gerson Argueta. Que calcula y evita que ese balón encuentre la red en el centro. Buscan ahí a Roberto Moreira, el paraguayo. Una falta, dice Roberto. Se tira después. Aquí lo vas a ver. Mira, mira. Primero ahí. ¡Oh! Oíme, le da un golpe. Y después lo patea. Oíme, mira, mira. Se hizo un golpe. Es una agresión. Era para... Era para expulsión. Así que le sale... Es que le pega de manera descarada. Se viene el tiro libre. Puede caer el segundo. Autoriza el árbitro. El centro, al área. El cabezazo. Tellas ahí. Aquí la jugada otra. De lo cerca que estuvo el Génesis. Muy bien Bengochen en el fondo. Mira, bien se sirve ahí el jugador Bizer. De tan cerca que está el área. Ahí está Brian. Cuidado con el centro, al área. El cabezazo. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Del Vida, del Vida, del Vida, del Vida. Pon el empate. Uno por uno. Y una jugada a balón detenido. Por algo quería evitar ese tiro de esquina. El guardameta, Gerson Arguecha. Como que él presentía lo que iba a pasar. Ha terminado esta primera parte. Uno a uno el partido. Va tranquilo el profesor Héctor Vargas. Comenzamos a vivir la emoción del fútbol. En marcha el segundo tiempo. A la sección para este microciclo del 24 al 27 de septiembre. Tiro libre que se va a cobrar. Alejandro Reyes. Prueba los reflejos del portero. Reyes. Así que se tuvo confianza Alejandro Reyes que acaba de ingresar al partido. Para que la lleve Canales. ¡Upa! Miren lo que hace Canales. Sigue Canales. Sigue Canales. Sigue Canales. ¡Falta! Y sácamele la amarilla. ¡Oh! Se va. Se va expulsado del partido. No se percató. Me parece que se iba a comprometer de más. Lazo que intentaba mejor la saga defensiva. Cuidado con Sergio Peña. Gutiérrez. Se viene el centro al área. Gutiérrez. ¿Quién gana el cabezazo? De la antigua capital. El centro de ayer Gutiérrez. Y vean lo que tiene el capitán Lazo. Era para marcar el gol. Sigue Reyes. Avanza. Da la media vuelta. Mejor se apoya con Gutiérrez. Se viene el centro al área. La defensa que la saca medias. Cuidado con el Genes. Y el remate. El poste. El contrarremate. Al final. Unos minutos. Ahí miramos la repetición. Defensa que. Ahora, pero te digo. Cleber no se asusta si lo sacan. Porque él ya sabe que el profe. Ah. Sí. Profe Héctor Vargas. Toma decisiones como esa. Qué remate. Que tiene el segundo gol. Que lo quiere ganar. Ahí está Alejandro Reyes. Abre con Meléndez. Cuidado. Se viene el remate. La pelota que pasa. Desviada de la portería. Y será de puerta. Para el conjunto cocotero. No se encuentra José Alejandro. Alejandro Reyes. Ahora. Lo está intentando. Esticando. El pase bueno. Pero no encuentra portería. Están apareciendo estos dos chicos. Daniel Meléndez y José Alejandro Reyes. Ahí está Sander. A la media vuelta. El toquecito es bueno con Canales. La combinación. Cuidado. Ojo que lo puede ganar. El remate. Qué bien. Le pegó de zurda. Logra sacarse el espacio. El árbitro. Así que habrá tiempo. Vemos si cae un gol más. Cuidado con el Vida. Cleber Portillo. Que avanza. El pase. Buena la combinación. Cleber va a mandar el centro. Cuidado que el Vida lo gana. Llegó. Del Vida. Del Vida. Del Vida. Del Vida. Del Vida. Génesis 1. Vida 2. Qué gran jugada la de Cleber Portillo. Sensacional. Hay un pequeño despío. Al momento que se da la marca. Y eso le permite a José Villafranca quedarse con la pelota. El entendimiento en la jugada. Y después la oportuna aparición de José Villafranca. Vaya. Cuando el árbitro dice final del partido. Acá en Comayagua. Lo ha ganado el Vida. Domicilio. Dos goles por uno. Al Génesis.